¡Hola! Somos Tanxugeiras, somos Abela y Aida y queremos enviaros un saludo y un beso muy fuerte a El Vasco. Muchísimas gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo, va directo a nuestros corazones. Y nada, para quien no lo sepa, somos Tanxugeiras, estamos seleccionadas para cantar en el Benidorm Fest con nuestro tema Terra. Terra es un tema empoderado, un tema de la diversidad lingüística, que además está hecho con diferentes idiomas oficiales. Y la verdad es que nos hace mucha ilusión porque este es un tema para todas y para todos y para normalizar las lenguas. Entonces, muchísimos besos, muchísimas gracias, os queremos a toda la comunidad del Vasco y nada, podéis escuchar nuestro último tema Terra.